De pesquín, mirando el horizonte, ahí se van las nubes con cebras Corriendo con bocas, pues se escapan de tus ojos, que piensan, que piensan Al final, el clima es un bolito, despejado con nuestras distancias Se encarar, se han sido movimientos falsos, se encarar Y aunque no quiera aceptarlo, me parece que es suceder Estoy a punto de decirlo, la mala me inundecen No hay necesidad, la distancia suena bien La tarde nos mojó, y ya no vimos los mismos No hay necesidad, la distancia suena bien La tarde nos mojó, y ya no vimos los mismos Y aunque no quiera aceptarlo, me parece que es suceder Estoy a punto de decirlo, la palabra me inundecen No hay necesidad, la distancia suena bien La tarde nos mojó, y ya no vimos los mismos No hay necesidad, la distancia suena bien La verdad nos mojó, y ya no vimos los mismos No hay necesidad, la distancia suena bien No hay necesidad, la distancia suena bien Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias